Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acercar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Desde Vox Ceuta queremos agradecerle vuestra presencia en esta tarde de viernes para atender a esta rueda de prensa que ya dijimos que daríamos con carácter mensual. Son varios los temas que se han ido desarrollando a lo largo de este mes de julio, entendiendo especialmente importante exponer ante la ciudadanía cuál es nuestra posición y opinión sobre lo mismo, más allá de lo manifestado en nuestras intervenciones plenarias. En primer lugar, queremos manifestar el más absoluto rechazo al acuerdo adoptado por la Asamblea de Ceuta en la que, con la más que sorprendente abstención del Partido Popular, se consiguió sacar adelante la ignominiosa y antidemocrática propuesta presentada por el partido de Fátima Ahmed para declarar persona non grata en Ceuta al líder nacional de Vox, de la tercera fuerza política nacional y, desde noviembre de 2019, la fuerza más votada en Ceuta, nuestro presidente, Santiago Abascal. Una declaración que no podría haberse producido al no ser por la abstención militante y maliciosamente intencionada del Partido Popular de Juan Vivas. Un partido que, como hemos podido comprobar durante esta última semana, aparece en total desconexión con sus líderes nacionales, estando secuestrado por una verdadera camarilla cuyo único objetivo político es eliminar de la escena a Vox y, por supuesto, despreciar, ofender y minusvalorar a todos sus electores. Con la clara intención de entregar progresivamente los resortes políticos de la ciudad al Partido Socialista liderado por Manuel Hernández y Juan Gutiérrez, permitiendo con ello la continuidad del acelerado proceso marroquinizador de la ciudad que ya iniciara el PP hace casi 20 años y el mantenimiento de una serie de poderes fácticos y grupos de intereses económicos y mediáticos, los cuales han valido durante años de Juan Vivas para imponer a los ceutíes el modelo político, económico y social que más beneficiase a sus intereses. Ahora bien, en esta ocasión Vivas se ha pasado de frenada y ha conseguido poner en un verdadero aprieto no ya solo a sus líderes nacionales, sino también la estabilidad política de amplias regiones del país y lo que es peor aún. Ha puesto en jaque las esperanzas de millones de españoles que ansían de un verdadero, leal y respetuoso entendimiento entre las dos únicas formaciones políticas, Vox y PP, que hoy por hoy son capaces de sumar las fuerzas necesarias para desalojar a los socialcomunistas de Pedro Sánchez y unidas Podemos del Gobierno de España. Un Juan Vivas que se ha convertido en un instrumento eficaz y necesario para los intereses de Pedro Sánchez, en su intención de dificultar, enmarañar e incluso romper cualquier tipo de relación y entendimiento entre el Partido Popular y Vox. Algo que se puede perfectamente apreciar en el hecho de que, ante las críticas de los medios conservadores por su indigna decisión, hayan sido los principales medios de la izquierda y al servicio del Gobierno socialcomunista quienes han acudido raudos en su rescate. Un Vivas que ya aparece totalmente desacreditado ante un electorado del PP en Ceuta que se siente, en su gran mayoría, engañado y estafado. Es por tal motivo que desde Vox Ceuta queremos dejar muy claro, ante las últimas declaraciones de Pablo Casado y Juan Vivas, aparecidas en algunos medios de comunicación y en las que manifiestan de la posibilidad de un entendimiento en Ceuta entre las dos formaciones, que mientras Vivas y su camarilla estén al frente del Partido Popular en Ceuta, no existe ni la más mínima posibilidad ni de diálogo y mucho menos de entendimiento con Vox, ratificándonos en nuestra petición ante el escándalo nacional y, en el caso puesto en la actuación de Vivas, su dimisión inmediata de la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta. De igual modo, desde nuestro grupo parlamentario también queremos denunciar el uso partidista que desde el Gobierno se hace del actual reglamento de la Asamblea. Un reglamento producto de años de mayorías absolutas del PP, desarrollado al amparo de la política del rodillo y diseñado única y exclusivamente para el beneficio político del Gobierno y que viene a limitar y cercenar y cercenar, perdón, la libre y legítima expresión de los grupos de la oposición. Grupos que, cuando no son silenciados, son limitados en sus tiempos de exposición y respuesta, teniendo que enfrentarse a una retaíla de posibilidades de enmiendas, todas ellas destinadas a desvirtuar, boicotear y distorsionar las propuestas, declaraciones e interpelaciones presentadas por el resto de grupos políticos, con la clara intención de silenciar o dinamitar cualquier acción fiscalizadora de la oposición. Por último, y ya para finalizar, también queremos señalar que detrás de esta burda maniobra orquestada por todos los grupos políticos representados en la Asamblea contra Vox, se esconde la verdadera realidad de un Gobierno que, amparado en su socio socialcomunista, se ve totalmente incapaz de solucionar los graves problemas que hago en a Ceuta, especialmente desde el pasado día 17 de mayo. El colapso económico y la aficiante sensación de inseguridad serían algunos de ellos, inseguridad fomentada y propiciada por una cantidad ingente de delincuentes locales e importados, quienes, ante la absoluta falta de autoridad de una delegada del Gobierno ausente y de un presidente servil, acobardado y sin ideas, campan a sus anchas, complicándole en extremo la vida a los ceutíes. Eso sí, utilizando para ocultar la terrible situación por la que Ceuta se desliza de una corte de medios locales subvencionados dirigidos por verdaderos activistas políticos cuya única finalidad es desviar la atención, manipular la realidad y blanquear la invasión sufrida, haciéndole el juego al Gobierno de Viva y poniendo en el disparadero a los representantes públicos de Vox, con el objetivo de amedrentarnos, difamarnos y desacreditar nuestra labor de denuncia y señalamiento de los responsables directos de la desastrosa situación en la que Ceuta se encuentra. Con esto terminamos nuestra exposición. Si algún medio quiera hacer alguna pregunta estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Señor Miguel, quisiera preguntarles con tanto que no existe ninguna posibilidad después de lo dicho por el presidente del Partido Popular Pablo Casado que hablaba de entendimiento razonable entre PP y Vox. ¿Vosotros como partido entendéis que no existe ese entendimiento? Nosotros hemos sido claros en la exposición que acabamos de hacer. Mientras esté al frente del Partido Popular de Ceuta, Juan Vivas y la camarilla que le rodea nosotros no tenemos ningún tipo de intención de tener ningún tipo de diálogo ni entendimiento con el Partido Popular en Ceuta. Sí, a mí me gustaría preguntarles si esa moción de emergencia que no se admitía para el pasado pleno la volverán a presentar como propuesta para la siguiente sesión de ciudadanos. Nosotros ya hemos expuesto en su momento a través de un comunicado de prensa que el momento de presentar esa moción era para el pasado pleno. Ahí se mostró el presidente de la ciudad, se mostró la intención de la mesa al no admitirla, que no tenía ninguna intención de retractarse de ese infame acuerdo y, por lo tanto, creo que no es necesaria volver a presentar esa propuesta porque ya ha quedado puesto de manifiesto las intenciones que tienen Juan Vivas y el Gobierno del Partido Popular en este tipo de ignominiosa declaración. Aparte de la decisión de la mesa de la Asamblea, ellos se basan en el cumplimiento del reglamento de la propia Asamblea que dice que una vez ya confeccionado el pleno, el orden del día, no se puede emitir ninguna propuesta de urgencia. Si tienen de hecho Vox tiene la posibilidad de presentarlo del 1 al 15 en el mes de agosto y, por tanto, ir al pleno de agosto aunque se celebre, dicen que para la primera semana o segunda semana de septiembre, ¿por qué no lo hace? Si entiende que tiene la razón, evidentemente. Vamos a ver, la mesa de la Asamblea está controlada por el Partido Popular. El reglamento se interpreta por esa mesa, por el presidente, por los vicepresidentes, continuamente. Hemos llegado a escuchar esta semana de boca tanto del presidente como de la vicepresidente primera que se manipule el acta para eliminar las palabras que ha pronunciado un portavoz en la Asamblea, lo cual me parece gravísimo. Respecto a lo que hice de presentarla más adelante, como ha dicho mi presidente Juan Sergio, no tiene ningún sentido. El Partido Popular ya ha tenido la posibilidad tanto de aprobar dentro de la mesa que esa propuesta hubiera ido a debate dentro de la Asamblea en el último pleno, pero es que incluso tampoco serviría de nada presentar la posibilidad de un pleno de urgencia para que un día después, dos días después, se revocara ese nombramiento de non grato a Pascal por el Partido Popular y sus socios socialistas y pro marroquíes. Es decir, alternativas han tenido la oportunidad también. Incluso los medios de comunicación público han hablado de que Vox debe rectificar. Ellos siguen en sus treces. El Partido Popular de Ceuta sigue desvirtuado y sigue en desconexión con el Partido Popular Nacional. Siguen hablando de que Vox le hace las tesis a Marruecos cuando Viva es el principal marroquinizador. Por lo tanto, como ya han tenido la oportunidad y siguen convencidos de que hicieron lo correcto, pues no hay más que hablar. Le insisto con este asunto porque el presidente de la Ciudad de Juan Vivas dijo esta misma semana que si Vox presentaba esa revocación en tiempo y forma sería admitida por la mesa de la Asamblea. Quieren decir con lo que están señalando que no creen que finalmente sea aceptada y por tanto se someta a votación perdón se someta a debate y luego a posterior votación. Es que él lo ha dicho es que solo tenemos que escuchar las palabras de Casado y del propio Vivas que hablan de que Vox debe rectificar. Vox no va a rectificar nada porque Vox defiende los intereses de los Ceutíes Vox defiende la soberanía española de Ceuta y por lo tanto no tenemos nada que rectificar por lo tanto entendemos que Vivas no va a cambiar tampoco. En ese sentido cuando ustedes hablan de defender la españolidad de Ceuta ¿por qué no creen que otros partidos lo hacen? O sea ¿por qué hay que creerles a ustedes desde fuera evidentemente le hago la pregunta y por qué cuando otros partidos lo dicen no se les cree? ¿Por qué no les creen ustedes? ¿Por qué vuestra palabra parece dogma de fe y la de ellos se... Dogma de fe es la palabra de los demás nuestras palabras son hechos nuestra palabra lo que explica la asamblea mes a mes son hechos son subvenciones a entidades pro marroquíes son iniciativas políticas de cara a instaurar el árabe marroquí en Ceuta como oficial son iniciativas para no incluir a esta ciudad dentro del espacio de Schengen permitiendo una frontera plenamente fluida como si fuera una provincia de Marruecos son iniciativas destinadas a impulsar la idiosincrasia y el modus vivendi marroquí en Ceuta las vamos destapando mes a mes el dogma de fe respecto de la españolidad de Ceuta es del Partido Popular y de sus socios la defensa de la españolidad de Ceuta de Vox se hace con pruebas y destapando la realidad y mes a mes en la asamblea además de proponer iniciativas obviamente en pro del beneficio de todos los a ti muchas gracias a todos hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo ahora toca emprender un camino distinto un nuevo tiempo con retos que aceptar obstáculos que superar y oportunidades que atrapar por suerte en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho cesí por ti contigo en un nuevo tiempo con un nuevo tiempo con un nuevo tiempo y mucho más que tú no 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 Gracias por ver el video.